Cuando uno lee la historia que aparece en CIPER Chile, que se titula Los niños dados por muertos que el cura Gerardo Joanón entregó para adopción, uno no lo puede creer, parece una película. Estamos con Mónica González, directora de CIPER Chile, para conocer más de esta tremenda historia. Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Beatriz, Patricio. Mónica, ¿cómo quieres? Antes de entrar a la historia, quería decir que ustedes estaban hablando de El Paraíso, y yo quisiera recomendarles a todos los televidentes de la red que vean el reportaje que hemos escrito sobre Valparaíso, porque de verdad, yo creo que más que seguir lamentándonos, hay que reaccionar para que las platas que nunca están para hacer las labores que deben hacerse, se tengan, pero para que no se las robe nadie. Sí, CIPER se llama el historial de negligencia y corrupción que hizo Ardera Valparaíso, es la nota principal, CIPER Chile, si lo quieren buscar. Mónica, yo quería preguntar, ¿cómo llegaron a esta historia que me imagino estaba oculta bajo muchas capas? Estaba oculta como casi todas las historias importantes que nosotros tenemos y que muchos quieren que no se sepan, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos algunos datos y la verdad que nos demoramos en decidir hacerlas, porque obviamente aquí hay factores, hay elementos de la historia que afectan a personas, a terceros más que las madres a las cuales fueron despojadas sus hijos y a esos bebés sustraídos. Y entonces lo pensamos bastante. ¿Por qué lo hicimos? Por dos razones. Porque sentimos, si ustedes, los televidentes, se han estremecido, nosotros nos estremecimos. Y sentimos que aquí había un tremendo drama humano, una aberración que se había hecho, un abuso enorme. Pero independiente del drama humano, había irregularidades ilícitos que personas con dinero pudieron hacer en completa impunidad. ¿Por qué? Por una falla del sistema. O sea, tú tienes plata y puedes arreglar un certificado, puedes arreglar un nacimiento como que tú entraste a hacerte un apendicite y saliste con una guagua y un certificado de nacimiento. Y al otro lado había un certificado de defunción. Como dice Gustavo Villarrubia, que es el autor del reportaje, un gran periodista, las guaguas que morían en una familia nacían en otra, inmediatamente. Y eso lo provoca el sistema, lo permite el sistema. Entonces aquí no hay que centrarse solo en el purayuanón, porque me parece que no corresponde a la realidad. O sea, aquí hay padres primero de niñas que se embarazaron y que les pareció que lo más lógico, para no tener la vergüenza de la familia de una niña embarazada soltera, que era que esta niña primero abortara. O sea, personas que van a la iglesia, que dicen que están contra el aborto, de aquí para afuera, estaban dispuestas a que su hija abortara para evitarle la vergüenza. Cuando la niña rechazaba, entonces recurrían a esta otra estrategia, que era que tuviera la guagua. En algunos casos se las daba por muerte, en otros no. Y por eso se adoptaban. Pero se las despojaba de su derecho de ser madre. Y a los progenitores, a los padres, se los despojaba el derecho a la paternidad. Y todo esto por guardar las apariencias. Entonces era una especie de asociación ilícita en la que participan médicos, ginecólogos, que hacían los contactos también, como Gustavo Món, que verán. Perdón, Mónica, ¿cómo operaba esto? ¿Eran siempre los mismos médicos en los mismos lugares? ¿De alguna manera acudían al sacerdote Joanón y él acudía a los mismos médicos? A ver, yo quiero dejar algo súper en claro. Yo no voy a apartar nombres porque nosotros vamos a seguir en la investigación. Y porque nosotros lo que está publicado es lo que hemos chequeado, confirmado, y de lo que podemos asumir plenamente la responsabilidad. Pero tal como lo dice el sacerdote Gerardo Ayonón, a quien yo quiero valorar la valentía y el coraje que tuvo para asumir los hechos, su autoría, y cómo hacía esto, y por qué lo hacía, tal como dice, hay 10 ginecólogos. Además de los dos que mencionamos nosotros en el reportaje, en la verdad que mencionamos tres. Había otros ocho ginecólogos, todos muy, muy conocidos, de la elite. Y aparte de eso había abogados y estaban las clínicas que muchas veces se prestaban también, o sabían, más prestarse, sabían que esto ocurría. Entonces yo, cuando uno analiza esto, es como una perfecta asociación ilícita para la comisión de delitos. Yo quisiera decirles que lo que más me ha conmovido este último día ha sido la cantidad enorme de correos que hemos recibido de madres que dicen, mujeres hoy día de mi edad, un poco más jóvenes, que dicen, bueno, yo tuve un hijo en esa misma clínica, el cura Yanón era un cura amiguísimo de mi familia, me dijeron que mi hijo estaba muerto, y hoy día estoy con una duda que no me deja dormir. Y jóvenes, que hoy día son de 38, 40 años, que plantean lo mismo. O sea, entre ellas también se llaman las guaguas Yanón, o las guaguas Monkeberg. Muchas se llaman guaguas Monkeberg. Y hay que hablar con esas personas para entender la magnitud del horror. Son personas que en general reconocen haber sido criadas en buena familia, tuvieron la mejor educación, pero se les negó algo que tiene que ver con algo atávico, que es la identidad, el amor de tu familia biológica. Porque no es que no las quisieron tener. Despojaron a esas madres del derecho de estar con sus hijos. Mónica, ya es lo suficientemente triste, dramática la historia, pero ¿en algún momento se convierte en tráfico? ¿En algún momento la gente que ya se ha quedado con ese niño de manera completamente ilícita y lo va a entregar a otra familia, digamos una familia extranjera, qué sé yo, ¿además vende la guagua y lucra con ese hecho? No te podría decir, porque yo no tengo un solo caso donde hay un pago, que no son los que están contados en nuestro reportaje. Pero yo creo que el problema no es el tráfico, yo te insisto, Patricio. Porque ahí nos vamos a derivar a una cosa un poco como una figura común. Estamos frente a un hecho insólito, inédito, terrible. Dejemos el tráfico. Aquí hubo hechos secretos de familia permitidos por la impunidad que les otorgó el sistema que le provocaron el daño a decenas de personas. Madres, padres y esa guaguita que cuando saben que son adoptadas quieren conocer, como muchos hijos adoptados, a sus padres. Y yo creo que ya llegó el momento ahora que nosotros hemos sacado el reportaje. Quiero decir que a mí me impresionó que esto era un rumor en determinado círculo y a mí eso me da mucho asco. Mónica, ¿cuántos casos son? No, no, no te lo podría decir porque no lo sé, estamos en plena investigación y son bastantes más. Y yo creo que cuando digo que llegó el momento de decir basta es que aquí hay tanta gente ante la expectativa, ante la angustia gente que está durmiendo casi nada que yo espero que el sacerdote Gerardo Joanón que yo insisto, tuvo mucha valentía porque, paréntesis hemos escuchado acaso a los que hicieron el horror del fraude de la polar en que estafaron a miles de chilenos decir, yo lo hice yo cometí este delito, sí, pido perdón y yo lo hice así, así y así a los que hicieron la colusión de los precios de la farmacia que afecta a todos los ciudadanos hemos vivido mentiras permanentes engaños permanentes y yo creo que aquí hay un sacerdote que asume y una congregación que dice nosotros vamos a investigar hasta el final no dice supuestas descalifican a los periodistas no, aquí ha habido mucha valentía hay un cambio pero el gran cambio el verdadero cambio debe ser en que todas las personas que tengan dudas puedan recurrir a esta organización a esta congregación porque el sacerdote los médicos que están vivos los abogados que hicieron partidas de defunción falsa o certificados de nacimiento falso hay niños que fueron inscritos no el día de su nacimiento hay personas que no saben que día real nacieron bueno, esa gente tiene que enfrentar la verdad y tiene que decir esas personas sí son hijos adoptados y la familia fue esta o sea, aquí tiene que haber una conjunción de voluntades para que se enfrenten a los delitos que cometieron al horror que cometieron y ayuden a tantas personas porque no todas posiblemente quieran encontrar sus verdaderos padres biológicos no todas las madres y padres van a querer tener una relación con sus hijos pero los que quieren los que desean los que están viviendo un infierno desde hace mucho tiempo hay que ayudarlo porque eso es de verdad actuar actuar en función de lo que es la justicia ayudarlos a a ese encuentro porque lo que hay que decir es que los tribunales de justicia en Chile en estos casos cuando todos repudiamos las adopciones ilegales y el tráfico por eso que me asusta la palabra tráfico pues se siguen traficando guaguas en este país y esto sigue pasando si tú tienes dinero obtienes una guagua y no pasa y te salta las listas del cename nosotros mismos publicamos un reportaje donde descubrimos que iba gente a buscar guaguas aquí o sea nos hacemos los tontos muchas veces con situaciones que debieran horrorizarnos por eso yo creo que aquí si la justicia de verdad quiere actuar debería actuar están prescritos pero tal como se hizo con Al Capone alguna vez los hechos prescriben y tú los puedes ir encadenando y obviando o venciendo la prescripción que es impunidad aquí se puede hacer eso y a mí me impresiona la expectativa que creó el reportaje en tantos hombres y mujeres que que sentían que que se extrañaban contra un muro y que soñaban con que habían encontrado a su madre y el muro se despertaban y ahí estaba el muro ¿no? basta de muro basta de mentiras y de engaños Mónica muchas gracias por acompañarnos aquí en Hora 20 por contarnos cómo generaron este reportaje ustedes siguen investigando solo agregar que Gustavo Villarrubia que efectivamente es el que escribió el reportaje el que investigó parte de CIPER Chile estará más tarde en Mentiras Verdaderas también contándonos ¿cómo fue? contigo todo este ¿cómo fue? ¿cómo fue? el reportaje que se hiciera